Venga, con el gas tocadito Ah, con el gas tocado Vaya dándole, ustedes vayan pasando con el gas tocado Por arriba Solo tortas No, 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 sube, sube Papi, no le de, papi, no le está dando Papi Luis, venga, sosténgale el cuadro, papi, charpantear, corra ese Papi, suelte el cable y hágase para atrás Está apagado, está apagado Papi, se le va a hundir a ese, papi, que está apagado, pa Papi, se le va a hundir a ese, papi,stira a ese, apagado Papi, se le va a hundir a ese Que te at까지 sal que mi dest JA turnsabkar least Estaba